Y no te confundas, esto es Carnales de Nuevo León Ya me dijeron que llegaste y ni siquiera saludaste Que venías muy entretenida entre los brazos de tu amante Muy altanera y presumida, sin una libra de barriga Para no perder el corte ni probaste la comida Es increíble darme cuenta de como cambia la gente Cuando conoces otras vidas, otros aires y otro ambiente Que no te pudiste comer la sopa ni los frijoles Ahora resulta que tu lengua no tolera esos sabores Cuando el mesero se te arrime Te acordarás de donde vienes Porque no creo que lo niegues Por solo verle su mirada llorarás Cuando el mesero se te arrime Vas a querer darle propina Te acordarás de las tortillas y de su linda compañía Y llorarás Porque el mesero es tu papá Es increíble darme cuenta de como cambia la gente Cuando conoces otras vidas, otros aires y otro ambiente Que no te pudiste comer la sopa ni los frijoles Ahora resulta que tu lengua no tolera esos sabores Cuando el mesero se te arrime Te acordarás de donde vienes Porque no creo que lo niegues Por solo verle su mirada llorarás Cuando el mesero se te arrime Vas a querer darle propina Te acordarás de las tortillas y de su linda compañía Y llorarás Porque el mesero es tu papá No puedo ganar No puedo ganar El mesero es tu papá Yo tomo ganar